Chanta, que más míjica presentación, realmente, y el público tiene que hablar bien, excelente presentación, que maravilla, nosotros los diablos chantas, de la URU, nos vendimos a la mamita, nuestro cabón, y bailamos para ti. ¡Eh! ¡Sá специ! ¡Uh! ¡Sá saben! ¡Suscríbete! 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 Alma de mi alma, meditares Mi calma, vida mía, no te olvido, nunca te olvido Alma de mi alma, meditares, mi calma, vida Mi calma, vida mía, no te olvido, nunca te olvido Esta toallita con los húmus ¡Fueres a húmus! ¡Esa maldadita! ¡Ya adentro! Por una hermosa tierra donde el tirín chorrinando está ¿Dónde bailan los húmus linda diablada en el carnaval? ¿Dónde bailan los húmus linda diablada en el carnaval? ¿Dónde bailan los húmus linda diablada en el carnaval? ¿Dónde bailan los húmus linda diablada en el carnaval? Que yo te doy mi vida porque eres húmus de corazón Que yo te doy mi vida porque eres húmus de corazón ¡Oba! ¡Húmus! ¡Siempre húmus! ¡Una que el cagadito! ¡Húmus! ¡Una que el cagadito!